Música Ajar tú un ciego callo cero como un lipsy Le vi que se ponen plicky con un rimo de lipstick Eso es otro fin no como super conexión y será el fin Traigo reggae natural pero no es mi stick No empecé batiendo a nadie como puto insecto Desde el primer acto muchos hablan como secta Enkele vendiendo peli rollo nicoleic me hago telic Paso de suyo que a mi me expecta Paso el 99 gan y hasta en Confoyo Rocky Toda la gente del reggae paraba por aquí Danza, lan, kiki, en baga, freaky, kinukis Comenzábamos en esta liga como rookies Luchábamos pero nadie apostaba un pavo Los medios pasaban pero nos sudaban rabo Y serán enterrados en un ocho como chavo Reggae siempre en nuestra lucha lo tenemos claro Tango Moro, Maja, Becim, yo, Pepe Cada día sonábamos de Panamá un nuevo Desde kiki, kacha, falla, niki, rikian, falla, ira, layan La calle fue siempre nuestro campo de batalla Por si querías aprender Aquí hemos luchado cada día en la miseria por hacer reggae Depende reconocer que nadie nos ha regalado una cifra Hemos tenido que aprender Los que te hacen enloquecer Los reales que desde hace falta y real presentan el reggae Critiquen y retroceden Son más de una década dedicada al reggae que llevo en la reggae En 2005 cantaba solo en el carro Nada se dio, solo melodías por mi carro Y saltó la chispa que prendió la llamada La que tenía y la rechaca puse Y di casi melodía En 2000 se hizo ante mi primera canción Por y contra los estudios a horas de creación No sabían de nada, ni coño sabían de fallar Como una vez va a mí en ti, tanto ni trae Como una vez va a mí en ti, tanto ni trae Como una vez va a mí en ti, tanto ni trae Pues por eso no le hacía el sagitario No le vine a ver en esta vaina De morir por un salario Nunca creía en su calendario Ahora solo vivo a mi modo y con mis horarios Yo me le he subido al escenario Pero he trabajado desde abajo Y vivo como un mercenario Supervivencia está a diario Pero aún así vivo a mi modo y con mis horarios Yo no 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 Mi texto lo mastigas junto con un marx Me salen naturales como aquí Se expande como honda mío Si mauna hagas aquí, es salida, no lo venden los chinos ni los pakis Es por aquí, no, no Reggae no lo encontrarás en Gordingles, contraindicaciones, algo no puede causar estrés No lo ves en magazines, ¿qué es? para ir al fitness Reggae se mueve de otra madre, de otra business Y nanny flames en los carros de cada barrio Están en el volumen y hacen full of en la radio No me preguntes cosas como un cuestionario Yo me estoy con tiempo a que ocurre, soy un sanitario Sin importarme lo que hablen, no escucho a su arte y el mío no es cuestionable Ahora el bello fue y le dicen que es ininvitable Y en el 2012 te lo traigo Por si querías aprender, aquí hemos luchado Cada día en la miseria por hacer reggae Depende reconocer que nadie nos ha regalado una chisla Hemos tenido que aprender, lo que hay hacer en enloquecer Los reales que desde hace falta inrepresentan el tete Criticar y reconocer, tómate una beca La beca de ti cada vez que se ponga en el tete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!